Noticieros Arco TV. Cuenta con el mejor cuerpo periodístico para aprenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su Noticiero Arco TV. Y bueno, el día de hoy tendremos las siguientes noticias. Noticieros Arco TV. Y bueno, pues nos vamos a las noticias. En gira de campaña en Huejutla y lugares aledaños, Carolina Vigiano dijo Ya es tiempo que la huasteca tenga una gobernadora originaria de esta región. Es por eso que quiero trabajar para que la dignidad de todos los huastecos se sienta y se haga valer. La candidata de la coalición Bajo Hidalgo prometió obras bien hechas para poder evitar las malas prácticas como lo es la corrupción y la infraestructura mal construida. Reconoció la existencia de una deuda histórica con la huasteca hidalguense por lo que pidió a todos los habitantes de tengan confianza para ser electa este próximo 5 de junio, pues ella conoce la problemática de la región al ser originaria de la sierra. Destacó también que en materia de salud hay enfermedades que no cuentan con cobertura por deficientes políticas instrumentadas por el gobierno federal. Todo esto fue expuesto por la candidata durante un foro de participación ciudadana de salud, pues señaló que durante sus recorridos en el estado de Hidalgo, pero sobre todo en platicar con los ciudadanos, la gran demanda de mejorar condiciones de los servicios médicos es muy grande, pues urge fortalecer el abasto de medicamentos, activación en escuelas y en centros de trabajo, fondo para poder dar tratamiento a las personas con cáncer, entre otras necesidades. Por último informó sobre todas las acciones cuando fue funcionaria pública, entre las que figuran la rehabilitación de carreteras, puentes, agua potable, drenaje y escuelas. Y bueno, durante la conferencia de prensa, el candidato común de la coalición Juntos Haremos Historia, Julio Menchaca Salazar, dio a conocer que más del 90% de la votación en el país respaldaron la continuidad del presidente de la república, después de que se llevara a cabo la consulta de revocación de mandato este 10 de abril, pues el resultado de las urnas es el claro ejemplo del respaldo que existe para nuestro movimiento. Hay alegría, esperanza, fuerza y decisión de las y los hidalguenses para un cambio profundo en nuestra entidad, cada vez son más los que están abrazando la esperanza, manifestó el candidato. Julio Menchaca comentó que es muy importante la democracia participativa, pues solamente de esta manera pueden expresar su voluntad las y los ciudadanos para todos los diferentes temas. Declaró también que se siente una muy buena vibra al entrar y salir de los eventos, pues es muy emotivo ver cómo las y los ciudadanos respaldan este movimiento de esperanza para Hidalgo. Noticieros Arco TV Y bueno, en Atitalaquia, el candidato a gobernador por el Partido Verde Ecologista de México, José Luis Lima Morales, firmó las propuestas juveniles para la gubernatura de Hidalgo y propuso crear una política pública que pueda vincular a los estudiantes universitarios a través del servicio social con el sector empresarial. Ante jóvenes de la región, Lima Morales propuso a la Secretaría de la Juventud para garantizar una participación activa, así como contacto cercano y permanente con las y los jóvenes hidalguenses. Planteó la necesidad de poder formular una política pública que vincule a todos los universitarios a través de su servicio social con el sector empresarial. Destacó que a diferencia de los demás candidatos, él es un candidato ciudadano. Bueno, exhortó a los jóvenes a seguir luchando, a mantenerse activos en la vida política del Estado, analizar los discursos de los demás aspirantes a la gubernatura del Estado de Hidalgo e identificar el compromiso que puedan mantener los jóvenes y el medio ambiente, pues Atitalaquia sufre grandes problemas ambientales. Noticieros Arco TV Y bueno, entre otras noticias, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, dijo que el acarreo de votantes es un delito que hoy se considera grave, lo que se sancionará con prisión de acuerdo a la ley. El Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática interpusieron quejas en contra del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien mediante videos acarreó gente para votar en la consulta de revocación de mandato. El dirigente nacional de Morena dispuso de una cómbica o la leyenda de leyendas ¿Quieres votar? Yo te llevo y vota libre, para transportar a las personas que quisieran acudir a ejercer su voto en la consulta de revocación de mandato. El líder morenista pidió ayuda con transporte a quienes les quedara lejos su casilla. Por tal motivo, puso a disposición una camioneta tipo combi manejada por él, en la cual transportó a ciudadanos y ciudadanas para poder acudir a su casilla a votar. Noticieros Arco TV Y bueno, el Instituto Estatal Electoral convocó a las y los ciudadanos hidalguenses a participar en el concurso de TikTok, esto para poder promover la participación ciudadana en el ejercicio del voto libre, informado y razonado durante la jornada electoral del próximo 5 de junio. Podrás decidir entre las siguientes temáticas. La importancia de la participación ciudadana en los procesos electorales. En Hidalgo participamos y votamos. Votar es tu derecho, tú decides. Consulta la convocatoria, por favor, y tienen hasta el día 22 de abril para poder registrarse. Si a ti te interesa, entra en este concurso y te gusta el TikTok, por favor, puedes marcar a los números 771-717-0202 con las extensiones 296 y 216. Noticieros Arco TV Y bueno, la Delegación de Programas para el Bienestar Hidalgo aplicará la vacuna a quienes aún no cuentan con el biológico contra COVID-19 en Pachuca y también en otros municipios. Esto a personas mayores de 18 años. Además de aplicar el refuerzo a quienes ya hayan pasado más de cuatro meses de haberse aplicado su vacuna. Misma que se estará aplicando con el biológico AstraZeneca. Se han instalado diferentes puntos para poder llevar a cabo esta vacunación, como son mercados, tiendas de autoservicio, entre otras sedes. El requisito únicamente es presentar su expediente de vacunación mismo que usted puede bajar de internet de la página mivacuna.salud.gov.mx Hay que recordar que no debemos bajar la guardia y seguir tomando las medidas necesarias, pues a la fecha el Estado de Hidalgo acumula 92.990 casos de COVID-19, 76.538 casos de pacientes que han sido recuperados y 18.193 defunciones. Esto de acuerdo a la información del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica de la Secretaría de Salud. Y bueno, en el marco del mes de la prevención de la discapacidad infantil, el Instituto de Seguro Social de los Trabajadores del Estado exhorta a todos los ciudadanos, madres y padres de familia para poder reforzar todas las medidas preventivas del cuidado y la seguridad en infantes y en adolescentes, así como poder fomentar en ellos y ellas una cultura de prevención para poder evitar accidentes, pero sobre todo también las secuelas discapacitantes. De acuerdo a especialistas pediátricos, informaron que los traumas múltiples ocasionados por accidentes y caídas cuesta mucho en la vida, toda vez que es la primera causa de atención en los servicios. Aseguraron atender todo tipo de traumatismos desde leves hasta moderados y graves, mismos que pueden ser de impacto craneal, abdominal, torácico, fracturas o contusiones en pies, manos, piernas, brazos, caderas, entre otras. Y para poder prevenir estos accidentes es recomendable no dejar solos a las y los hijos lactantes o en etapa preescolar, mantenerse atentos a todos los monitoreos y supervisión y asegurarse de contar con barandales de apoyo y protección en escaleras y también en azoteas. Noticieros Arco TV Y bueno, el Instituto Hidalguense del Deporte llevó a cabo el tercer simposium antidopaje deportivo en la casa de los adolescentes. Este fue impartido por el Comité Nacional Antidopaje. La actividad se realizó con estudiantes, entrenadores, profesores de educación física, presidentes de la asociación deportiva y encargados del deporte de diferentes municipios de nuestro estado de Hidalgo. La capacitación tuvo como temas los nuevos cambios en la lista de prohibiciones este 2022, el dopaje deportivo como problema de salud pública en México, el análisis de riesgo para el antidopaje, dopaje y atletas transgénico, consumo de agentes anabolizantes, el uso y abuso de testosterona en el deporte y el dopaje y su correlación con lesiones deportivas. Noticieros Arco TV Con la participación de alumnos de la Escuela Primaria Centro Escolar Hidalgo, la Presidencia Municipal de Pachuca inauguró el primer huerto urbano comunitario. Fueron más de 18 especies de vegetales las que se asembraron, pues será el primero en Pachuca y en el país donde la gente va a poder obtener los productos en tres meses una vez que se cosechen. Con una extensión de un kilómetro localizado en las inmediaciones de Avenida Universidad, de esta capital, este proyecto replica otros esfuerzos del mismo tipo que se han realizado en todo el mundo y es una apuesta a favor del medio ambiente. En total serán sembrados 1,600 plantas y 500 gramos de semillas de 18 especies diferentes, entre ellas col, lechuga, haba, frijol, entre otras. Y esto le va a poder permitir a las familias poder tomar las hortalizas para poder cubrir sus necesidades y seguir sembrando nuevas para poder continuar con el apoyo, así lo manifestó el alcalde de Pachuca. Noticieros Arco TV Y bueno, no le cambien, por favor, vamos a la sección de entrevista en donde nos traen una noticia porque 15, 16 y 17 de abril Huasca se va a llenar de espuma toda vez que va a haber un evento de cerveza artesanal. No le cambien. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. ¡Lámanos! Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para prenderle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en una de las secciones que más me encanta de su noticiero Arco TV que es la entrevista. Sobre todo porque, bueno, vienen personas como en este caso está Carlos, Yolanda y Josué que nos vienen a invitar a un evento no bueno, ¿eh? que se va a llenar de espuma digo, ahorita van a decir ¿por qué de espuma? Bueno, Huasca se va a llenar de espuma ¿por qué? Cuéntanos, Carlos. Bienvenidos, ¿eh? Antes que nada, bienvenidos a este programa. Es una sección muy, muy interesante para todos los que nos están en este momento sintonizando porque vienen a dar a conocer un gran evento. Pero cuéntanos, Carlos. Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos venimos a promover lo que es el evento Hidalgo Beer Fest 2022. Está realizado por la Asociación de Servicios de Servicios de Hidalgo. Tenemos escasos meses de habernos conformado y este es nuestro primer evento trascendente que vamos a realizar. Y lo estamos haciendo en la ciudad de Huasca do Campo. Es el primer pueblo mágico de toda la República. Y lo quisimos hacer en estas fechas de Semana Santa. Entonces, vamos a contar con muchos cerveceros tanto del Estado como de otros Estados. Artesanías, grupos musicales. Y no nada más es un evento de venta de cerveza. Es toda la cultura cervecera. Es un ambiente familiar y es para que conozcamos más lo que es la cerveza artesanal. Todos los estilos, ingredientes, sabores, aromas. Y no van a estar vendedores en los estantes, sino van a ser realmente los cerveceros. Entonces, todas las dudas que tengamos podemos comentar con ellos. Muy bien, pues efectivamente yo decía espuma porque bueno, pues la cerveza la identificamos, ¿no? Con la cantidad de espuma que muchas veces al momento de servirla se derrama. Y bueno, pues al momento que decimos cerveza, Josué, pues pensamos en un estado de ebriedad, ¿no? Hace un ratito lo comentábamos. Cuéntanos, ¿qué hay más allá para poder quitarles a lo mejor esa idea a todas las personas con las que se están viendo y que dicen ay, no, ya se van a ir a emborrachar. No es así. O sea, la cerveza, bien lo dijo Carlos, tiene aroma, tiene sabor, tiene... ¿qué tanto tiene la cerveza y sobre todo artesanal? Sí, claro que sí. Bueno, la cerveza es cultura. Justamente una parte de la Asociación de Cerveceros Artesanales es justamente esta cultura cervecera en donde enseñamos a la gente a identificar aromas, sabores, todos los colores que llega a tener la cerveza y pues lo que nosotros promovemos todo el tiempo es consumir menos, pero consumir de mejor calidad. Eso es algo que nosotros propiciamos en la Asociación de Cerveceros Artesanales. ¡Wow! De tantas cosas nos venimos a enterar Viola aquí, ¿verdad? Y es increíble tener a una mujer que ahora ya por la equidad de género estamos involucradas en muchos temas, en muchas, pues, inclusive fiestas, ¿no? Que uno nunca se imaginaría que nos permitiera la sociedad. Cuéntame, ¿cómo es que nace esta idea de esta asociación y sobre todo que mucha gente desconocíamos que existen artesanos enfocados a la producción de cerveza en Hidalgo? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y pues sí, la idea de la asociación surge ya desde hace varios años. El movimiento de la cerveza artesanal en el estado ha de llevar unos 10 años más o menos. Actualmente somos un poquito más de 30 cervecerías artesanales locales. Entonces, esta idea ya se venía platicando desde hace algunos años y el año pasado ya tomamos la decisión de crearla formalmente. El grupo siempre se ha caracterizado por mucho compañerismo y mucha amistad y mucho apoyo entonces lo único que nos hacía falta era dar ese gran paso de una formalidad. Entonces, el año pasado empezamos ya a trabajar en todos estos aspectos. Nos creamos en noviembre del año pasado. Ahorita ya somos poco más de bueno, entre 14 y 16 de los asociados que estamos y esperamos que dentro de unos años ya podamos estar muchos más de los cerveceros artesanales locales y pues la verdad es que no soy la única mujer que esté en la asociación en el ámbito artesanal. Somos cuatro cervecerías ahorita locales del estado que son de mujeres o que hay mujeres que cocinan y pues a nivel nacional que te puedo decir estamos hablando de muchos colectivos casi son 170 cervecerías en el país que están lideradas o que tienen mujeres que cocinan. Wow. Aquí dentro del estado Yuna, cuéntame ¿qué municipios son los que participan dentro de la asociación? ¿Quiénes producen y en dónde se está produciendo esta cerveza artesanal? Bueno, de la asociación tenemos Pachuca evidentemente Mineral de la Reforma tenemos Progreso de Obregón Huichapan hay una cervecería que inició en Huichapan tenemos Real del Monte y Huasca ¿Quién más está de la asociación? Porque es nuestra oportunidad digo, es la oportunidad porque a lo mejor digo, existirá por ahí alguien que no sepa que de la existencia de esta asociación y a lo mejor está produciendo o va haciendo sus pininos en este gran proyecto de vida porque esto es a largo a largo plazo ¿a dónde los pueden contactar? en caso de que alguien nos esté pues sintonizando en este momento y quiera conocer un poco más de la asociación Sí, yo creo que a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram Instagram correo y aparte lo que tienen es algo la asociación de cerveceros no es nada más para productores de cerveza sino es para toda la cadena de valor de lo que es la cerveza de cerveza tenemos por ejemplo dentro de los asociados hay mil sommeliers hay comercializadores y ya están interesados en ingresar cafeterías restaurantes barrios todo básicamente locales y también hay una parte que es para entusiasos de la cerveza a mí me gusta tomar cerveza pero quiero conocer más no sé cómo se prepare quiero empezar a ver lo de la cultura de estilos hay parte de capacitación cursos para catas de cerveza para elaboración de cerveza desde que no hay yo quiero ser cantadora de hecho aquí Yolanda ella tiene mucho tiempo en lo que es un movimiento de mujeres cantadoras de cerveza en México a nivel nacional ya tiene varios años ahí ella es la bueno que era la coordinadora de Hidalgo ahorita ella es la presidenta a nivel nacional de ese movimiento y este pues vaya también no es nada más repito no es nada más vender cerveza sino es toda la cadena y hay muchas personas que es interesada en respecto a por elementos que vamos a hacer una pausa en las afiliaciones muchos que dicen bueno yo quiero yo consumo cerveza quiero conocer más y también pueden entrar y obviamente tienen todos los beneficios de los cursos capacitación ya sea desde para alguien que no sabe nada de cerveza hasta los que ya producimos podemos perfeccionar muy bien que interesante y bueno este evento regresando al tema del evento se va a llevar a cabo el próximo fin de semana 15 16 y 17 de abril ¿qué va a haber aparte de cerveza? ven quiero imaginar que va a haber stands en donde están los productores artesanales de cerveza todos los que me mencionan Yolanda pero ¿qué más va a haber? bueno tenemos 20 productores de cerveza entre hidalguenses y de otras partes de la república vienen de Tlaxcala de Michoacán de la ciudad de México del estado de México son quienes lograron apartar lugar porque se quedaron muchos fuera del evento tuvimos mucha demanda desde que se abrió la convocatoria y buena respuesta por parte de los cerveceros pero además vamos a tener comida típica de la región vamos a tener también artesanías y música en vivo que es algo muy importante durante los tres días vamos a tener grupos que estén tocando animando el evento y va a ser un evento muy bonito ¿en qué horario? ¿en qué horario se va a llevar a cabo? va a ser el viernes y el sábado de 11 de la mañana a 10 de la noche el domingo es de 11 a 5 y también digo no queremos encasillar nada más para un tipo de gente por ejemplo decir es que van a tener por rock tenemos bandas de rock tenemos guapango tenemos de cumbres tenemos de blues tenemos música electrónica y aparte de lo que es hacer la gente de cervezas vamos a contar con actividades de lo que son catas de cerveza para quien ya sepa de cerveza y para quien no sepa para que empiece a ver cómo catar una cerveza va a haber también algunas actividades con un mixólogo para que haga mixología de cerveza con destilados o con jugos o con otro tipo de bebida también vamos a tener algunas actividades con realidad aumentada para que cada vez tanto pueda estar chican y tomarse fotos con realidad aumentada y aparte también lo que es una aplicación donde van a poder tomar sus fotos a través de esa aplicación y las que vayan diciendo votando al final del día van a tener algunos obsequios de parte de la asociación que interesante y bueno pues Yola cuéntame que otra cosa puede haber de interés o va a haber de interés en este evento bueno pues principalmente que es un ambiente familiar por la parte de las artesanías la parte de la comida no nada más hay venta de cerveza sino también por ejemplo hay unos expositores que llevan sodas artesanales aparte de eso pues es pet friendly entonces pueden llevar a sus mascotas o todo el turista que ya lleve sus mascotas invitamos a las familias a que lleguen a los niños vamos a tener algunos stands que van a tener dulces cosas así entonces yo creo que el hecho de que la entrada sea gratuita que sea familiar que sea pues amigable con los animalitos eso va a contribuir a que el festival sea un evento sano nosotros queremos hacer en la asociación eventos seguros no nada más para los expositores sino para el público también entonces incluso contamos con un reglamento invitamos al público en general a que se acerque que conozca de las cervezas de los estilos que conozca a los cerveceros que están ahí que conozcan sus propuestas y que le hagan muchas preguntas sobre la cultura cervecera que hay que interesante ¿este evento es el primero que se hace aquí en Hidalgo? oye hay una bueno festivales de cerveza ha habido varios desde hace ya varios años yo creo que el primer festival de cerveza artesanal fue hace como siete años más o menos entonces ha habido varios este es el primero que nosotros elaboramos como asociación o sea de la asociación es el primero que hacemos esperemos que no sea el único y que tengamos unas dos ediciones al año y que en Huascas sea el primer año y que sea consecutivo entonces invitamos también a las cervecerías que quieran participar a que si no se quieren afiliar totalmente a la asociación pueden participar o sea no es exclusivo de los asociados entonces todas aquellas cervecerías de otros estados que quieran participar con nosotros son bienvenidos y también pues personas que que den algún servicio que sea relacionado con la cerveza por ejemplo las catas ¿no? las catas maridaje la misología los invitamos a todos ellos a que se acerquen y que puedan participar con ustedes eso es muy padre porque dejan abierto no nada más a las personas productoras sino a lo mejor a quien nos gusta la cerveza y queremos aprender ¿no? pues chicos son suyos los micrófonos hagan la invitación a toda la gente que nos está viendo para que este viernes, sábado y domingo 15, 16 y 17 de abril vayan a Huascas todos suyos pues los invitamos al público en general aficionados catadores sommeliers cerveceros a que vayan a Huascas de Ocampo 15, 16 y 17 de abril vamos a estar a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche tenemos distintas actividades música en vivo van a poder conocer a los cerveceros de primera mano poder platicar con ellos y conocer todas las propuestas que tienen consuman local y este es un evento seguro la entrada es libre bienvenidos niños bienvenidos los animalitos y para recordarles que todos los cerveceros tienen las instrucciones de que está prohibida la venta de alcohol a menores de edad wow alguna otra cosa que quieran pregunten todo aprovechen que están los cerveceros de primera mano pregunten todo como se ha sucedido no hay ninguna pregunta tonta ni nada pregunten todo lo que uno quiere conocer del tema de la cerveza porque luego como expositores estamos no nada más sirviendo nos gusta que nos pregunten para poder platicar y comentarles inclusive yo no somos ni siquiera entre los cerveceros no somos competencia sino más que nada somos un movimiento un grupo entonces si les gusta mi cerveza ok mira de ese estilo te recomiendo esos cuatro para que las pruebes etcétera entonces se ha armado un buen grupo de cerveceros en Hidalgo inclusive muchos que nos llamamos muy bien que no estén en la asociación no es exclusivo que estén en la asociación para esto pero si aprovechen ese espacio para todos los cerveceros convivir con ellos y aprender más de la cultura cervecero me quiero imaginar Josué no lo sé yo desconozco como se produce pero tendremos la oportunidad de observar habrá algún stand en donde estemos observando como se destila o no sé como llamarle a ese se fermenta es correcto no podríamos hacerlo pero si por ejemplo hay productores que llevan los ingredientes en frascos y dan explicación de cómo se elabora la cerveza no como tal no pueden llevar como los quemadores etcétera sería mucho mucho llevar pero sí una explicación de los principales ingredientes cómo se debe de consumir que normalmente nos venden que se tiene que tomar helada así a menos 2 grados a 0 grados no es así tenemos que tener temperaturas depende del estilo pero van desde los 6, 7 grados 12 grados el estilo de cerveza y así es como se puede identificar mucho mejor los aromas los sabores y se puede disfrutar más en la cerveza qué interesante y bueno pues escucharon 15, 16 y 17 de abril Huasca los espera si les gusta la cerveza adelante y si no les gusta es la oportunidad para poder conocer esta gran bebida y sobre todo pues cómo es la producción de la misma y sobre todo también orgullo hidalguense esta asociación que desconocíamos bueno pues que tenemos artesanos dentro del estado de Hidano muchísimas gracias gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por estar con nosotros en su noticiero Arco TV nos vemos en la próxima Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para tenerle a usted la información justo en el momento que se genera porque la información es poder y el poder se lo da Noticieros Arco TV Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV Llámanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!